Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Especial a triste maniobra con Fran de Pasapalabra Hoy tenemos que hablar de un hecho muy triste que está ocurriendo últimamente Y es que estoy recibiendo amenazas por hablar de pasapalabra, así como suena Ya sabéis que esto es un canal de videoblog de opinión, no un canal de noticias Pero hay gente que creo que no se está dando cuenta de todo esto Incluso me dicen que saben donde vivo y cosas por el estilo Normalmente cuando hay una crítica que veo que es destructiva, la borro o la bloqueo Porque este es mi canal y hago lo que me da la gana con las cosas que se sobrepasan Sobre todo el respeto a los demás, ¿no? Pero yo creo que ya pasarse el rizo del buen gusto Solo puede tener consecuencias negativas para el que firma, sinceramente Yo entiendo que para Telecinco, para las productoras, para los fans Es muy fácil hablar como hacen los telediarios, como hacen los periódicos Decir, el rostro de Fran González es uno de los más reconocidos en televisión Este joven de 28 años lleva 129 programas tratándolo de sobre el rosco que no lo consigue Pero así no hacemos nada Yo creo que hay que opinar con sentimiento, como hablaríamos, en la calle tomando un café Y sin ofender nunca a los demás, simplemente dando datos, ¿no? Es muy raro que dos concursos de la tele actualmente estén batiendo récords de permanencia con sus concursantes Y la gente lo vea normal, ¿no? No es normal que los lobos hayan batido el récord Guinness de un concurso Y no es normal que Fran, a su vez, esté batiendo el récord Guinness de permanencia en el formato de pasapalabra a nivel mundial Es una cosa que no es normal Y yo creo que tengo que decirlo Tengo que denunciarlo públicamente y hacer que reflexione la persona que lo está escuchando Y nada más, es que no entiendo esa tensión que hay últimamente Sé que estos concursos dan mucho dinero a las teles Sé que hay muchos fans que están, que no tienen trabajo, que no tienen vida social Que solo ven la tele y que, no sé, se encenderán Pero, por favor, hay que tener un poco de criterio Y sobre todo estos vídeos son para reflexionar y entretenerse, que es lo importante aquí Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribiros con campana Y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!